Vamos a encender el piloto y encendemos. Ahí está la explosión. Ahora, ¿qué sucede? Esto sucede por tres principales razones. La primera, porque nuestro piloto se encuentra no a la altura de encendido de nuestra parrilla. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de que nosotros giramos la perilla, empieza a salir el gas y si el piloto no está lo suficientemente cerca de la parrilla, va a disipar lo que es este gas y hasta el momento que encuentre la flama del piloto, va a provocar la explosión, quemando todo el gas que se encuentra ya en el ambiente dentro del boiler. Entonces, lo que hay que hacer es calibrar lo que es el piloto. ¿De qué forma? Si te das cuenta, casi la mayoría de los pilotos tiene esto. Ok. Estos son los indicadores de nivel a la altura que puede estar nuestro piloto. En este caso, yo estoy viendo mi piloto que está ligeramente abajo de la parrilla. Entonces, lo que voy a hacer es bajar este tornillo al orificio de abajo y esto va a provocar que el piloto suba y quede por encima de la parrilla. Entonces, al momento de que empiece a salir el gas, va a ser más pronto el encuentro del gas con lo que es la flama del piloto, evitando así que explote. La segunda razón del por qué pasa eso, como ya lo he mencionado varias veces, es por la falta de uso del boiler. Con la situación de la popularización del uso de solares, pues obviamente utilizamos el boiler solamente en época invernal. Así que no nos sorprendamos, sobre todo si el boiler está a la intemperie, pues obviamente con la caída de la lluvia, el polvo y los insectos, que se obstruya lo que son los puntos de la parrilla. Así que si puedes tomar tus medidas, pues obviamente limpia lo que son las salidas, sobre todo la que está más cerca al piloto, para que no haya obstrucción en cuanto prendas tu boiler después de algunos meses de no usarlo. Ahora, la tercera razón y no menos importante, es la circulación adecuada de lo que es el oxígeno. Por ejemplo, esta puerta en este caso la tengo abierta, obviamente por razones de explicación, pero obviamente su lugar debe de ser cerrado al momento de encender el boiler. Otra situación es que esta parte de aquí abajo no tiene que estar obstruida. Muchas de las veces he visto que colocan cartón o plástico, o lo tapan incluso con la situación de que no se vaya a apagar el piloto. Eso no se hace. ¿Por qué razón? Porque aquí a través de esto entra aire y le da el suficientemente oxígeno para mantener esto prendido y no ahogarlo. Ok, pero obviamente si tú lo tapas, estás impidiendo la circulación adecuada de oxígeno y eso también puede provocar las explosiones dentro de tu boiler. Y obviamente la chimenea es otro factor importante. La situación al no utilizarlo es que a veces los pajaritos lo que hacen es venir a hacer aquí su nido y lo que hacen es obstruir la chimenea y obviamente el flujo adecuado de lo que es el oxígeno. Entonces pues revisa estos tres motivos que son las posibles razones del por qué hay explosiones en tu boiler. Por el momento, pues obviamente voy a limpiar lo que te dije, la parrilla más cercana al piloto y de la misma forma voy a regular el tornillo que se encuentra aquí abajo. Como te darás cuenta, ya limpié la parrilla que está más cercana al piloto y ya subí la altura del piloto también. Entonces, pues obviamente con esto ya pretendo solucionar las explosiones y también obviamente revisando la chimenea. Y vean eso, ya no hubo explosión alguna. Vamos de nuevo. Ahí está. Perfectamente comprobado. Tercera y última vez. Perfecto. Está funcionando a la perfección y ya vieron que con dos únicos pasos lo solucionamos. Pues como siempre, es un placer compartir con todos ustedes esta información. Déjame saber tus comentarios. Si hay otro motivo que tú sepas del por qué hacen estas explosiones. Yo soy tu amigo Leo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!